Imagina que eras una persona con una vida buena, un trabajo estable y de la nada un día te despiertas y empiezas a vivir el día anterior una y otra vez como si este fuera un bucle. Eso es lo que pasaría si vivieras el mismo día en un bucle por el resto de tu vida. Es el día número uno. Tú te levantas y lentamente te alistas para el trabajo. Afuera está lloviendo y en tu casa te acabas de dar cuenta que ya no hay más café. Manejas al trabajo y continúas tu día tranquilamente y como normalmente harías. Cuando estás de regreso a casa, pasas a tu cafetería de preferencia para comprar un poco más de café y después llegas a casa, te relajas y te acuestas temprano porque mañana hay que volver a trabajar. En el día número dos, otra vez te levantas y te alistas lentamente para el trabajo. Afuera está lloviendo, otra vez. Te alistas, te pones tu ropa, pero te das cuenta que estás usando la misma exacta ropa que usaste ayer. Estás confundido, pero sin embargo no le tomas mucha importancia. Entonces te diriges a la cocina a buscar café, pero te vuelves a dar cuenta que no hay. Puedes jurar que ayer fuiste a la tienda a comprar café, pero de alguna manera logras convencerte a ti mismo que tal vez fue todo tan solo un sueño. Sin más, te diriges al trabajo y te das cuenta que estás detrás del pésimo conductor del día anterior. Finalmente llegas al trabajo y tu jefe te dice que hagas exactamente lo mismo que hiciste ayer, lo cual te molesta un poco. Te empiezas a hacer muchas preguntas, pero aceptas tu día tal como fue. Vas a recoger café otra vez y llegas a casa otra vez. Una vez en la cama de noche, no puedes dormir pensando en cómo se sintió que viviste el mismo día dos veces. En el día número tres, te levantas otra vez lentamente y más cansado, debido a que ayer no dormiste bien. Vas tarde otra vez al trabajo, cuando de repente en tu coche escuchas que la radio te empieza a decir que tenga un bonito lunes. Cuando en realidad tú sabes que debería de ser miércoles. Te empiezas a desesperar y te empiezan a dar ataques de ansiedad. Y de pronto te das cuenta que sí, sí estás viviendo el mismo día por tercera vez consecutiva. De pronto sales de tu carro asustado en el tráfico y empiezas a tocar las ventanas de los otros carros, tratando de confirmarte a ti mismo que no te has vuelto loco. La policía ve lo que haces y te manda a la cárcel después de tratar de hablar y razonar contigo mientras tú corrias las caes gritando de una manera muy asustada. Estás en shock y no sabes qué está pasando y tras todo lo ocurrido, caes de sueño en el piso de tu celda. En el día número cuatro, te levantas en tu cama otra vez. No en el piso de la celda, donde se supone que deberías de estar. Empiezas a aceptar que estás viviendo en un bucle temporal y te preguntas a ti mismo que si el caos del día anterior nunca pasó, entonces, ¿habrá consecuencia por tus acciones? Con esto en mente, le hablas a tu jefe y le empiezas a decir mucho que lo detestas y que no te cae nada bien y que es una terrible persona, lo que te hace ser despedido. Pero en realidad, esto no te interesa porque mañana todo volverá a la normalidad. Luego, le cuentas a tus amigos lo que está ocurriendo, pero ellos no entienden y se preocupan por tu salud mental. Y de pronto te das cuenta que estás completamente solo en esta pesadilla que se repite todos los días y por lo tanto entras en depresión. En el día número cinco, te levantas de tu sueño y empiezas a robar tiendas, teniendo ningún tipo de miedo que te metan a la cárcel. En el día número seis, ya no tienes nada de lo que te robaste de las tiendas el día pasado, entonces, decides ir a robar un carro deportivo y hacer lo que siempre soñaste hacer con uno de esos. Pasas un buen rato en él. En el día número siete, te das cuenta que puedes hacer todo lo que tú quieras y empiezas a tomar ventaja de tu nuevo superpoder. Empiezas a comer todas las comidas menos saludables, pero más sabrosas que puedas encontrar. Pero es al final de todo, no tienes que preocuparte por subir de peso o estar gordo. Al décimo día, decides invitar a la chica de tus sueños a una cita. Esto siempre te ha asustado. Ella te rechaza y tú piensas que mañana tienes otro chance, así que no lo ves como algo tan malo. Con 20 días, empiezas a estudiar todos los eventos que pasan en el día específicamente. En el día 21, ganas la lotería por pura suerte y recibes dar el dinero a un necesitado en la calle, sabiendo que le va a traer felicidad por lo menos una vez en mucho tiempo. En el día número 28, te aburres mucho y piensas cuál lejos podría manejar hasta que ya no pueda más por el cansancio. Entonces, acabas manejando más de 1500 millas. En el día número 37, robas un banco simplemente por diversión y para ver si eres capaz de hacerlo. Pero al final del día, no te puedes quedar el dinero, así que esto no importa mucho. En el día número 50, vuelves a invitar a la chica que te gusta, pero ella te vuelve a rechazar. En el día número 60, o sea ya casi dos meses, te empiezas a volver loco y encuentras una manera para convencer a tu mejor amigo que estás viviendo el mismo día una y otra vez. Y él te cree porque le dices todo lo que va a pasar en el día en el momento exacto y a la hora exacta. Lastimosamente te das cuenta que este se va a olvidar cuando te levantes otra vez. Entonces, lo empiezas a hacer todos los días. En el día número 80, has desarrollado un guión muy efectivo que le dirá a tu mejor amigo sobre el buque temporal, que lo convezca de la manera más rápida posible y de esta manera sacar el mejor provecho del día para estar con ellos y para no estar solo. Ya con 100 días, decides que los accidentes de carros que pasaron ese mismo día los ibas a prevenir y decides salvar a una persona nueva cada día. Pero al final, tú te das cuenta que en realidad no estás haciendo nada. En vez de esto, te empiezas a entretener diciéndole a la gente que eres Dios y que puedes prevenir su futuro y observas sus reacciones. En el día número 200, te empiezas a sentir extremadamente solo y extrañas tener conexiones verdaderas con alguien. Y empiezas a preguntarte si hay alguna manera de romper el bucle temporal y seguir con tu vida como debería de empezar. Empiezas a recolectar información y contactos con gente que haya investigado y estudiado el viaje del tiempo. Y también las mecánicas cuánticas esperando con esto encontrar una solución. En el día 300, piensas que tienes una solución al problema para el bucle temporal que te hará seguir con tu vida normal. En el día número 364, has construido una máquina que se supone que te regresará a la normalidad y la tratas de usar, pero esta no funciona. Bueno, eso es lo que piensas porque no ves ningún cambio. Pero en el día número 365, ya un año te levantas y estás soleado. Y no está lloviendo. Esto significando que el bucle temporal se ha roto y tienes tu vida de regreso. No tienes idea por qué exactamente la marca específica de un año, el bucle temporal se rompió y posiblemente lo tratarás de investigar por el resto de tu vida. Pero por ahora te sientes aliviado y libre, ya que ha roto la prisión del tiempo. Amigos, muchas gracias por ver este video. Me pareció un tema muy interesante y me gustó mucho hacerlo. Si a ustedes les gusta este tipo de videos, no se olviden de dejarnos los comentarios o darle like al video para que yo sepa que el video les ha gustado. Yo sinceramente me divertí mucho grabándolo, ya que es un escenario muy interesante. No te olvides de darle like y suscribirte para más contenido, ya que esto nos ayuda a sacar más. Muchas gracias una vez más por ver todo el video. Esto fue La Ruta Variada. Esperemos que no te quedes atrapado en un bucle de tiempo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.